Jalon Pimentel, director de operaciones de los Leones del Escogido. Jalon, ¿qué te pareció este primer día de prácticas? Tremendo, bien contento en la integración de los peloteros. Esperábamos un buen grupo y lo obtuvimos en el día de hoy. Nombre de Ennis Romero es el que resalta, un pelotero de su categoría, que ha sido un gran lanzador en la liga desde el primer día con los Leones del Escogido. ¿Qué te pareció esa presencia? Una grata sorpresa. Nosotros sabíamos que él estaba en el país, recuperamos una lesión, pero tenerlo desde el primer día de entrenamientos con el equipo es una tremenda noticia para nosotros. Se integraron incluso jugadores firmados en la Agencia Libre como Wendel Rijo y otro escogido en el sorteo de novatos como Saurin Lau. ¿Qué te parece? Mira, aparte de Wendel Rijo, también se integró Samuel Pimentel desde el primer día. Samuel nos estará ayudando a nosotros en la primera base en el designado. Del draft también contamos con el segundo pick del draft, Héctor Rodríguez, quien tiene permiso también para accionar con nosotros esta misma temporada. ¿Quiénes se van a integrar a los Leones del Escogido en los próximos días? Ya en esta semana estamos esperando a Gelson Bautista, a Rinald Cruz y entre otros peloteros con los cuales ya hemos tenido conversaciones y otros que estamos esperando el permiso de su organización de Grandes Ligas. La gente espera a Junior Lake aquí pronto, que fue uno de los principales peloteros contratados por los Leones del Escogido. ¿Qué tú tienes que decir de él? En el caso de Lake, él está resolviendo unos asuntos personales antes de integrarse porque él quiere integrarse y ya no tener que volver a irse. Y el caso de Fran Mill, que ha sonado también como que podría estar bien temprano. ¿Para cuándo lo esperan los Leones del Escogido en sus entrenamientos? Fran Mill también viene esta misma semana y está ready de una vez para accionar. ¿Los refuerzos? Los refuerzos ya estarán llegando a partir del mes de octubre. Hay algunos que están terminando su participación el día de ayer en AAA y estarán con nosotros entre el 8 y el 10 de octubre mayormente. Tremendo, Jailon. Muchísimas gracias y éxito. Siempre a la orden. Jailon. 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 Jailon.